Unidos por lo nuestro Guadachirí y Yauyos Con producciones S.F.A. y Princesita Pireña Con sabor a Perú ¡Vamos ahora! ¿Qué tiene en eso tus ojos? ¿Qué tiene en eso tus labios? ¿Qué tiene en eso tus ojos? ¿Qué tiene en eso tus labios? Para amarte, ay amor mío Mi corazón me está enamorado Yo no sé qué me está pasando Yo solo sé, te estoy amando Para amarte, ay amor mío Mi corazón me está enamorado Yo no sé qué me está pasando Solo yo siempre estoy amando Simplemente te enamoraste El amor llegó a tu corazón Y tú ni cuenta te diste Cada día yo te extraño más Cada día yo te amo más Cada día yo te extraño más Cada día yo te amo más Mi corazón me está enamorado Mi corazón sufre de amor por ti Yo no sé qué puedo hacer Yo quiero decirte Quiero decirte que es lo que siento Te amaré Te amaré en silencio Te amaré en silencio Callandita te amaré Nunca sabrás que te amo Porque tu amor es imposible Te amaré en silencio Callandita te amaré Nunca sabrás que te amaré Porque tu amor es imposible Mueve la callita, mueve la callita Gloria patrocinio Así, así Pedro y Álex patrocinio Vamos ahora Para la gente de Guaduco Familia Guirte Godoy Miguelito Llote Eloy Antonia La gente de Suyullosco Oye Esta parte de la silla Esa muertecita Esa muertecita Con brasa Princesita Qué bonito, qué bonito, qué bonito Chacha 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 Eso Chacha 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 Gracias.